...la canta como... ¡Lali Espásico! Llegó Lali. Llegó Lali. Bueno, el otro día habías hecho Boomerang. Había hecho Boomerang. Imagino que cambiaste, hay otra canción esta noche. Hoy traje un aná. Ok, bien, bien, bien. Incorporaste lo que te dijo el jurado para corregir para esta... Sí, sí, estuve ensayando más que nada en los agudos, que es lo que me habían corregido ellos, que tenía que ahí buscar el tono de Lali. ¿Dónde ensayás? En mi casa. En tu casa. Sí, 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 tengo un cartito. ¿Y los vecinos chochos? Ya se saben toda la discografía de Lali Espósito. Sí, 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 yo estoy todo el día con Lali al palo, así que imaginate que mis vecinos no me bancan más. ¿Con quién vivís? Vivo con mi novio. Ok, ¿y el novio? ¿Canta también? No, 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 él es de otro palo. ¿Te hace videos para Instagram? ¿Te filma cantando como Lali? Sí, sí, él me bancan todo, pero no, atrás de las cámaras. ¿Cómo se llama? Leo se llama. ¿Hace cuánto que están juntos? Ocho años, sí, cinco años de novios y un año conviviendo. Ah, ¿cuántos números? Sí, muchos. ¿Y fueron y vinieron en el medio? Sí, durante esos ocho años. ¿Qué es lo más lindo que tiene Leo? Su humor. ¡Esa, bien, Leo! A mí me gusta mucho, yo soy muy de reírme y soy muy de hacer bromas y compartimos mucho eso, así que... Pensá en Leo que está ahí y cantale a Leo que lo tenés adelante tuyo. Ok, vamos que es la tercera participante de la noche, es Micaela y canta como Lali. ¡Micaela y canta como Lali! 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 ¡Micaela y canta como Lali lo tiene ella y eso creo que es un plus bastante bueno! Y bueno el tema Una Nada, me encantó. Me lo bailé todo. ¿Sabes qué? Siento que esta canción la cansó Tincho alguna vez. Tincho la tenía Lali. Yo la gasté mucho en Miami. ¿Coco? Sí. Sí, porque yo viajo mucho a Miami. Yo, cuando la pandemia igual viajaba. Y yo se escucha mucho, Lali. Mucho. Yo tengo un bip ahí en una roticería en Miami. ¿Un bip en dónde? En una roticería. Me preparan y todo un bip. Comemos empanadas de humita, todo. Tenemos todo incorporado. Sí, sí, es muy rico. Buenos olores quedan en la ropa después, ¿no? En el bip. Sí, pero no pasa nada porque estamos todos con barbijo. Bueno, nos olemos el aliento, ¿viste? Bueno, bueno, bueno. Así que el aliento humita. Bien. Nos tapa. Está complicado. Y Juan Pigón, ¿cómo la vio Micaela? Muy bien, mucha actitud. Me gustó mucho. Te requiere otra actitud, Lali. Y estuvo bien plantada. Por momentos la escuchaba Lali y por momentos no. Por momentos se me iba de la voz de Lali. Pero bueno, me gusta que compré también todo el paquete. Está dicho como mal, le compré el paquete, suena raro, ¿no? Pero bueno, todo el contexto que le pusiste. Así que banco. Gracias, gracias. ¿Algo para corregir a Lali? ¿Qué le decimos? ¿Algo para corregir? No, la verdad que la vi muy bien. Lali juega mucho con la cámara. Es sexy. La atrevida. ¿Eso estuvo? Eso estuvo. Eso estuvo. Eso estuvo. Así que no, no, no. Está muy bien, está muy bien. Vamos, Micaela. Recordá que hoy uno se queda directamente en cuartos de final. Directamente pasa a la siguiente etapa de Yo Canto Como. Devolución de Laura Bruni. Micaela, ¿qué nos podrías cantar a capela? Óyeme, déjame ser el antídoto de ese veneno. Pasar de cero a cien grados mientras nos tendremos. El tiempo que ya hemos pasado cambió mi concerto. Ilógico es desearnos si juntos no estamos. Y cuando tú vienes logras algo aquí. Una sensación que trae consecuencias en mí Sí, me encanta que sacas lo que más te gusta de mí Dime qué voy a hacer Bésame, lo único que quiero es bésarte Bésame, no esperes ni un segundo Bésame, y ahora va a ser imposible olvidarte Vamos, eso le canta Leo y así están hace tantos años juntos Bueno, fantástico Laura Fantástico, qué bueno que te hice cantar a capilar Te voy a decir qué me pasa con vos, voy a ser muy sincera Te viniste hoy igual, el otro día ya viniste lukeada y estuvo buenísimo Fuiste creo que de las pocas que vino con todo el armamento Hoy redoblaste la puesta, tus miradas, tu baile, a cámara, todo Pero me pasó cuando cantaste un poco como Juampi Que veía, escuchaba a Lali por momentos y en otros momentos no Pero todo lo demás estaba Y recién a capela estuvo más Lali, la voz de Lali Si te tuviera que corregir algo, dale más con el tema de la voz cantando Porque seguramente, o sea, o habla como Lali, no sé Fijate qué recurso podés encontrarle Pero yo sé que vos amás a Lali, sos fan de Lali Y sos Lali si querés ser Lali Pero dale un poquito más a eso Pero hoy estuviste brillante Eso De evolución de Iván Ramírez Bueno, Mica, la verdad que a mí me pasa de que no hay imitadora de Lali Pósito O sea, yo por lo menos no escuché en ningún momento a alguien que imita a Lali Es una voz muy difícil de imitar Porque no tiene un registro como por ejemplo, no sé, Alejandro Sán que tiene un ceseo Lali es como que no tiene mucho como para imitar Es una voz increíble Pero yo la escucho a Lali cuando vos cantás Y además no solamente la escucho, sino que la veo a Lali En los movimientos, en el gesto Ya cuando arrancaste con la cámara Cuando miraste, esas miradas de Lali Están muy bien Perdón, ¿cómo es la mirada de Lali? Mirá, mirá, esta es tu cámara Allá, allá ¿A qué es allá? Mira a Micaela Micaela de Lavallol, tranquila como mira a Micaela Mira a Micaela Ahí está, ahí está Esa es Micaela Y ahora mira a Lali Hay una de tres Es Lali Yo le voy a pedir un saludo para mi sobrinita y le digo Tiene el saludo de Lali Y está muy bien, por eso te digo Y aparte del baile también que agregaste El look, el tema de la peluca también Que es una inversión eso Con lo caro que sale en la peluca Pero la verdad que lo vi muy bien Hay lo que comparto con los chicos Que por ahí hay algunas partecitas Que se me viven un poquito Lali Pero lo bueno es que Lali está Así que te felicito Lali está Lali está Vamos Micaela Micaela Micaela